coger coche, entonces voy a jugar con este que no sé cuál me puso, el BACA creo, el personalizado que tengo El personalizado que tienes no es el BACA Si, tengo un... O sea que voy a quedar de último esta carrera No, este es el... ¿Qué coche es este? El turismo No Ya empezamos Pero si te pusiste delante de mí Pero tío, es la salida No ¿Por dónde hay que ir? No sé, pero... Uy Vale, Chema, casi no llego al punto por tu culpa, eh Y yo... Yo me caí, yo me caí Pero casi reinicio antes el coche, sin querer Antes de llegar a la rampa Yo lo hice ya este, creo A mí me suena uno parecido, por lo menos Sí, es muy fácil Vale, yo... Sí, sí, es muy fácil A ver tío, con el muro ese es muy fácil Pero estás a tomar por culo Sí, pero me la acabo de hostiar Da igual, tío Yo también me la acabo de hostiar, eh, tranquilo A ver Viene... Uy, 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 sí me va a alcanzar Queco y todo Va a venir Queco con el pez Con el vaca este, que es una mierda Con carlitos vaca Sí, es buenísimo Uy, que me lo paso Ah, ¿no te lo pasaste? No, que casi me lo paso la curva Ah Estoy, estoy a... A cuatro segundos Tú ya Oh, casi vuelto por ocupar al farol Vale, se lo curraron No me lo puedo creer, tío Y no lo pilló bien mi coche Es que voy a quedar último, tío Vete a tomar por el culo El centorno de los cojones Ahorra para el 20, tío Yo estoy ahorrando, sí Que piri el recedo, segundo Puto centorno, tío Queco, estoy detrás de ti Buah, si me vas a pillar el cero coma Estoy detrás que... No me lo puedo creer, tío Es que qué mala suerte tengo, por favor Yo también volqué Queco, yo tuve que reiniciar, tío Ya, pero yo... Ah, que son tres vueltas, es verdad No me acordaba de eso Yo voy con el coche todo tocado Te vas a tomar por culo, tío Queco, esto es una batalla entre tú y yo Hola No me pases que me la diga Vale, bueno, vale, está bien Está bien, está bien Ahora sí, bien Ahora lo pillaste bien Puto centorno de mierda Igual voy a voltar No sé, tío Siempre puedo que es en el mismo sitio, tío Es que claro No puedo competir contra un centorno, tío Ah, sí, mi centorno es una puta mierda Pero hasta con rebufo te me vas Mira, ahora voy a frenar Que si no, me voy Ahí está, Chemer Me fui yo Me fui yo Nada, ya está acabada Eh, ¿cuántas carreras son? Once Vale Vamos, hay un minuto de audio Aún lo voy a escuchar Bueno, empezamos mal esta lista de carreras No empezamos ganando Victoria aplastante La mía Vale, eh Tardar en iniciar la hora aquí Que estoy haciendo una cosa aquí En el ordenador Chema, déjame invitar ahí A ver si se une un colega Vale, vale A ver si se une Y si no, pues a tomar por culo Vale, pues no me gusto Uy, he vuelto rápido Ojo, vamos Puto amo Bueno, 12 puntitos Venga, va Se puede, se puede Vamos, estoy 3 por encima Venga, va Estoy 2 por encima de Keko Y 3 por debajo de Chema Yo, por culpa del coche Si no, podría haber hecho algo Sí, por culpa del coche No le deis ahora, eh No le deis ahora Espera un momento ¿Cómo es para dejarte invitar? Sin invitar Punto, punto A ver Invitar jugadores Mis Mis amigos Elegir amigos Perfecto Es que ahora ya va perfecto Se ve perfecto ya Quédate con el mapa, eh Quédate con el mapa O sea, con la rampa que hay Games Mega Launch Cuando quieras, dale Cuando quieras Motos Motos Yo ya estoy Motos Motos Punto a punto Carrea de punto a punto A ver, Chemazo Vamos con la Abati Y la Sánchez La Sánchez Nada, la Abati La Abati La Sánchez La Sánchez Bueno, el directo este Van a ser las 11 carreras Que tenemos Bueno, si No se le va a caer la conexión Espero O sea, que vamos a hacer Las 11 carreras Y a ver quién Queda primero Segundo O tercero Podríamos jugarnos algo Podríamos jugarnos algo Sí, un abrazo No, algún reto O algo, digo ¡Ay, Dios mío! La lío bien La lío bien Buah, ¿y esto cómo es? No tengo ni idea De cómo se hace Ah, vale Era por ahí Era por ahí Joder, casi Reapareciendo Acababa antes, tío Yo voy a quedar último Eso os digo eso No me choques Hacemos caballito Para ganármelo Uff No, me la hostié Han llegado abajo Justo Madre mía Chema, tranquilo Estoy aquí contigo Ah, Bob Pues estoy segundo Ni tan mal ¡No! 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 Será la meta La que estoy pensando ¿No? ¡Oh! Pero ¿Pero por qué te mueres? Eso mismo me pasó a mí Vale, voy segundo Segundo Se murió la rampa Pillamos rebufo HMF1 Ahora, ¿qué hay que hacer? Ahora, ¿qué hay que hacer? Ah, vale La rampa También se te murió Sí, sí Se me murió a mí Iba primero Pero bueno Iba primero Pero ¿dónde hay que llegar? Al mechón, acá arriba ¿A qué piso? ¿A dónde hay que llegar, tío? Con la Sánchez Vas a tener muy chungo llegar Ya te lo digo No, no, no ¿A dónde hay que llegar, tío? Igual hay que quedarse En el piso del medio ¿Qué va? Voy haciendo caballito A ver si gano velocidad Tío Tío, ¿qué haces en el medio? Joder Llego, llego Yo no sé No sé dónde Dónde hay que llegar Es que es al siguiente Casi llego Madre mía ¿Pero qué es esto? Por favor Y me la pego Ahora pillamos A Macy ¡Ay! ¡Que llego! ¡Ay, que llego! ¡No! ¡No! ¡Sí! 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 ¡No! ¡Me he quedado al lado, tío! ¡Me he quedado al lado! ¡Ey! ¡Venga, caballito! ¿Cómo se la pega ahí? Caballito Caballito ¿Vas con la Sánchez? ¿Vas con la Sánchez? No, no Sí Yo sí Pues ya me dirás Casi llegas con la Sánchez Te lo juro Tío, es imposible Es que es imposible ¡Pum! ¡Pum! Es imposible Es que no sé qué hay que hacer, tío Tienes que levantar la moto, tío Tienes que empinarla Vamos a estar aquí cinco años Yo cuando empiezo a levantar Tengo el control Yo también Ya empezamos a hacer el caballito Aquí ¡Ay, que llego! ¡Uy! Me quedé en lo rojo, chaval ¡Ojo! ¡Ahora sí! ¡Ahora! ¡No! Me he quedado Ahora sí Ahora no Me quedé en lo rojo En lo rojo de Maze Bank ¡Ey, Simmes! ¡No puedo salir de la moto, tío! No, no se puede Ahora aguantamos el caballito ¡Ay, que llego! ¡Llegué, llegué, llegué! ¡Buah! ¡Está allí la meta! ¡Ya, Nenu! Ya vi la meta Ya vi dónde es la meta No, tío, es que Joder, que un día salir de la moto Y ir a mi paracaídas O algo así ¡Uy! Vale, es muy chulo Es muy chulo Cuando... A veces te salen desenderezados, tío Te sale... Que tienes que maniobrar Antes de entrar a la rampa ¿Qué es lo que hiciste? No sé, puede ser la conexión No sé Vamos, llega, 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 llega ¡Ay, me quedé, me quedé! Se viene la hostia Pero me refiero en la primera rampa En la primera rampa Pues eso, en la primera rampa yo freno Ahora aquí ¡Uff! ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Me pasé la meta Me pasé la meta ¿Qué va, tío? ¿Y te la pasaste? No, no, no Me pasé O sea, me pasé de largo De la meta Keiko, voy con todo el pace Mira, mira Se lo va a pasar Chema, tío Es que no sabía Me cago en tu puta madre, Keiko Si me chocaste tú a mí también Y se lo pasa el Chema Ya me dirás como lo pasaste A tomar por culo el NF, tío Yo voy a hacer NF en este, ¿sabes? ¿Pero qué NF? Para hacer NF tengo que llegar yo Pero vas a llegar al... Keiko, ahí te mantienes la moto levantada En caballito y ya está Y sigues hacia arriba Es fácil Es que porque... Pero es que es lo que... Chema, es lo que llevo yo haciendo Yo todo el rato No, ¿por qué me cago a la Sánchez, tío? Puto Alexis, de mierda Yo me voy a la rampa Frenaba y a partir de ahí Hacía todo caballito Y seguía haciendo caballito recto Y ya está, era facilísimo Sigue, 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 sigue ¡Vamos! 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 ¡Va, que va! ¡Alufe, casi! En la mitad de... Keiko, si lo hubieses inclinado hacia arriba Te lo pasabas En la mitad de la rampa, dijiste, ¿no? Vale Voy a cerrarme Vale Todo el rato un Willy, dices, ¿no? Frena Nos frenamos La levantamos Ahora sí, ahora sí ¡Venga, vamos, vamos, vamos! Y no llega Mantén, 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 mantén Mantén, mantén, mantén Mantén Te lo pasas, te lo pasas, te lo pasas ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Alufe, jódete! Se viene ¡Oh, jodos! No sé Mira, mira, mira ¡Bruf! ¡Joder! ¡NF, tío! Es que claro Con la Sánchez, tío Es imposible ¿Y yo qué sabía, hombre? ¡Vallito! Y te da hostias A tomar por el culo, mira Venga, caída libre ¡Joder, tío! ¡Qué malas cosas! ¡Va a ganar Chema otra vez, eh! No sé ni para qué juego ¡Joder, pero me cogí la... ¡Yo qué sabía, tío! ¡Joder! ¡Me cago en la Sánchez de los cojones! ¡Like por el grito de Arufi! ¡Puto Sánchez de mierda! ¡Ahí estamos último! ¡Vamos, señores! Es que ojalá hagáis NF Los dos Ah, no, no podéis hacer los dos Chema, ojalá hagas NF en la próxima carrera A ver A ver ahora, a ver ahora Checo, tienes un dislike y no fue mío, ¿eh? Me da igual No me importa Al menos abrió el vídeo Yo sé que te digo Yo te di like ahora, ¿eh? ¿Pongo dos vueltas o una? ¿Qué pasa? Pon dos, hombre, pon dos Estaba puesto carrera GTA, ¿eh? Estaba Si nos lo tienes aquí No puedes con los huevos Vamos, empezamos Venga, vamos Tenemos que ganar una carrera ya, como sea Checo, voy a apostar por mí A ver, vamos a ver Se viene una espiral, ¿eh? Yo he visto Se viene ese entorno ¡Buf! Casi no lo pillo, tío Venga, apostamos, apostamos Checo, paga tu punto ordenador Un saludo para Destroyt Que le da like Por ser galego Pásate por el canal de Chema Receta También sube gameplay Bien, empezamos bien Madre mía Vale, preferí no pegármela ahí Checo Checo Pegaros, va Pegaros, va Pegaros más Vamos a por... No Checo, vamos a dejarnos de tonterías, tío Vamos a por Keco Yo estaba corriendo normal Yo Yo ni te toqué No No os preocupéis Tranquilo, Keco Hice lo mismo que tú, ¿eh? Y se va a cruzar el coche Casi Yo fui más todo de largo Y seguí Y no me gira el coche, tío No me lo puedo creer Ahora sí Ahora sí Ahora sí He perdido mucho tiempo, tío A ver, tío Che, Mac Yo me acabo de ir de largo Ahí está, tío Es que ¿Por qué estoy jugando tan malo? Ay, 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 ay Hay una espiral No pasa nada Los presosperanzas están ahí Sí, acabo de pasar por debajo de ella ¡Bulo! Qué rara fácil que me hiciste Es más joder fácil, ¿eh? Mierda, Chema Me alcanzas, me alcanzas A mí se me acaba de ir el coche Por favor, un poquito de respeto, ¿eh? Es que voy último, tío Y mi coche se peta con todo Bueno, no estoy listo de carreras No voy a optar ni a quedar segundo ¿Qué tal me hallo, coño? Madre mía, casi me mando un ciego Solo te voy a decir Queco, solo voy a decir una cosa ¿Por qué me abre cinemática? ¿Por qué me abre la cinemática? Vale, me lo pasé Mierda, yo no Me lo paso, me lo paso, me lo paso, me lo paso ¡No me pilló el punto! No me pilló el punto No me lo creo Me lo hubiese pasado, tío Vale, sigo primero Ahora me lo paso, me lo paso No, vale Tengo que pillar más velocidad ¿Pero qué hace el centorno este de mierda? Mierda Y me lo paso ahora Y me lo paso ahora que lo paso por encima Vale, a ver si caigo Y exploto, no puede ser Venga, 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 venga Madre mía, dónde me fui Y no llega, tío ¿Por qué no llegas? Se entorna de mierda Hostia Esto fue la primera fácil Y no vuelve a ser Y no hay minas No hay minas No hay minas y esas cosas, aquí No, porque lo he citado, Chema No, claro, claro No puedo cargarlo Y no, es que se pasa de largo, tío ¡Que mierda de caché! Ahí, ahí, ahí Salseo para mi vídeo, salseo Victoria para Keiko Sobrado ¡Sí! Vamos Es que es lamentable, tío Lo que estoy haciendo Algo, espero por ti No, tú pasa ya Yo me quedo quieto Uy, no se va No está, no está Me está a tomar por el culo, tío Que Putos entornos de mierda Y se vuelve a pasar de largo, tío Es que es de con esto ¿Qué es ahí? Es que ¿Tú qué te pasas de largo? ¿Pero qué te he hecho yo en otra vida? Centorno ¿Qué? ¿Qué? Puto luz No me voy a poner con otro, tío Yo es la última, tío Otro NF Muy bien, tío Muy bien Es buenísimo Es que esta garcía que juega mejor que yo, tío Darle retweet al tweet Arufe No os mencioné, pero bueno Lo encontráis ahí No, 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 no Le di a salir sin querer Puede ser No, no, no Uy, Arufe De 12 puntos Pensé que tenías más Ah, claro Que te hiciste NF antes No, 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 tío Es que es de mi ¿Por qué costamos a 5 puntos? Tío, es que ¿Cómo estoy jugando tan mal? Que el otro día Perdí de De Joder El otro día quedé segundo Porque tuve mala suerte En dos carreras Dale ahí a A retweet Arufe Ya, no, no Que es de más de humillación Ya lo daré después A partir de ahora Te pueden ver a partir de ahora Cuando gane Cuando gane le doy O sea que Lo siento Y aposté por mí Que es lo peor Mira, esta carrera Tengo fe en mí todavía Voy a apuestar 100 euros La anterior apuesta de mil Tío, ahora se lo doy flojito De noche no me gusta nada correr, tío Ah, vale No es de noche Ay, ay, ay Empezamos bien Vale, empezamos de puta madre Eh Me estoy empezando Eh Chema, empezamos bien, eh Mira mi coche, por favor Pero ¿qué le pasa a esto? Yo no veo ningún coche Estás tú solo, en serio Arriba Joder, chico Es que te dan Pero sí Pero, eh Los que estéis viendo el vídeo Vais a Acabáis de flipar Me acaba de Acabo de caerme Por el aire Antes de empezar Que comí se me quedó trabado Y coche Ahí Es que Así le dan las carreras A Chema Normal Son su lista de partidas Vale, esa fue la que hicimos Otro día No, yo no la hice Sí, joder Esto no sube Esto no sube, chaval Aruf, esto lo hicimos el otro día Que no Ni coche no sube Ni coche no sube Ni coche no sube Ni coche no sube Sí que sube Parece que no, pero sube ¿Cómo se nota el puto alcanzar? Porque el segundo Ya me está poniendo encima Chema No sé si es así o no es así Pero tengo a Aruf delante Y lo pienso alcanzar Toma, toma, toma Casi Vamos Aruf, vamos Aruf Que te pillo Mira, ojalá, ojalá, ojalá te caigas, tío ¿Cómo me voy a caer? Ojalá en esta carrera tengas Vale, me puedo caer luego saltando O yo qué sé Pero es muy difícil caerme ahora mismo tal y como estoy Ojalá tengas la tan mala, la mala suerte que tuve yo antes Aruf, no le desees nadie a esto Mira, Keiko Ojalá tengas la mala suerte que tuve yo aquel día en Clubes Pro Solo te voy a decir eso Chema, no me des No puede ser, igual, Q Venga, Ruzu, Chema Vamos, 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 vamos Es que os vais a tocar y os vais a caer los dos No, porque me caigo yo ahora ya Me caigo yo ahora ya Me caí, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo, me caigo Porque di un leve giro antes de saltar, tío Antes de saltar giré un poco Es que es facilísimo, tío ¿Cómo no te caes? Ay, 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 ay Es que ¿dónde está el Chema? A 11 segundos, vete a tomar por el culo, Chema Vale ¿Cómo me des? Mira, a tomar por el culo Casi te caes, Arufe ¿Por qué le vas a dar la Chema? Sí, el último segundo intenta darme El chorro te intenta dar y si se llega a caer, vamos Cierro el directo, ya te lo digo De lo que me empiezo a reír Hostia, la primera persona es más de radiante ¿Y cuánto voy a...? Tío, si voy a 60 ¿Qué va, tío? A 60 esto arriba ¿Y para cambiar? No, 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 por favor, no, coche, coche, por favor, no, no Vale, gracias Si caíste en el medio, ¿qué dices, tío? No, tío, me hizo un efecto óptico Chema, mira, gira hacia la derecha Pero ahí no hay nada Es que no sé por qué no te pillo, tío No se supone que le he ido a alcanzar Pero si estás detrás de mí, Keiko Pero no te pillo En ningún momento te llegará Solo en la curva, en la horquilla, que llegas arriba Pues como yo, a Chema Menos cuando me pete, ¿sabes? Pero está todo el rato, 4 segundos de ti Y a 6 de él Estás a 6 segundos, mía, ¿eh? Bueno, no, a menos A mí me pone 6 Ojo, cuidado que me la puedo cagar Vale, creo, de último no pasa nada 8 puntitos Bueno Recortamos puntos a Keiko, venga, vamos Aún se puede ganar esto Esto está hecho para que gane Chema, tío Sí, parece el Cholo Simeone Tú no ves Mira, Keiko, aquí le hizo el lío Nada más empezar A ti y a mí Ya, es que es verdad, ¿cómo así? ¿Qué pasó ahí, tío? A mí, a mí el coche me quedó así, mira Todo haciendo Parkinson, tío Te lo juro, sí, 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 sí Y al Chema nada Ya, es verdad Sí, es que el YouTube es como normal Pero claro, como es la lista de partidas de Chema Mira, lo pone ahí claro Chema recedera Esta partida Esta ya la corrí, es muy fácil ¿Ves? Si se hace, se la sabe Pero tío, lo que me acuedo dar cuenta También tú te sabías La sermo y yo Vale, vale, vale Bueno, porque tú eres buenísimo Uy, uy, uy Keiko, te estás callando Mira la cámara del otro jugador Se está callando Ya, ya lo sé ¿Qué cámara? Cambio de jugador Se están callando Sí, cuando estáis haciendo en el aire Así Uy, 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 uy Sí, 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 sí Estoy ahí, estoy ahí Bueno, chavales Espero que gane yo esta vez Lo más probable es que no lo haga, creo Mierda Vamos, 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 vamos Se me va a ir, se me va a ir, se me va a ir Se me va a ir No, 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 no Se me fue No puede ser Venga, seguimos pillando puntos Uff Pillamos Nick, ¿pero cómo vas tan rápido, Chema? Es el de R.E., sí Del Chema Chema, es que lo acabas de ver, por favor, dímelo Es que estás de coña, ¿no? Nos caímos los hosties Pero no me des Me está patrónando, ¿no, tío? ¿Pero os caísteis o no? Sí, gracias, Chema Y no os pillo Y me caigo, Nenu Y me caigo, no me lo puedo creer No me lo puedo creer, chaval Chema, gracias, ¿eh? Si no hubiera sido por ti, me hubiera caído Ahora respetémonos Madre mía Yo no te tiré, ¿eh? Por si acaso Parece fácil, pero las caídas es chungo, ¿eh? Cuando me caigo el coche contra el suelo Se me quedó ahí, ya Venga, ojo que se puede venir Que hay que se puede venir tu retuite Madre mía, madre mía Pero que cómo puedo... Si voy segundo ¿Quién se fue, Chema? Sí Vamos, vamos Bueno, ahora voy tercero ahora, ¿eh? Se me chocó el coche contra el suelo Mira, yo te digo una cosa Hay que tener mucho tiempo libre Para hacer esta carrera, ¿eh, tío? No, ya, otra vez O las seis peores, ¿eh? Lo siento, Chema, pero... Chema, tío, si estoy detrás de ti Ya Ah, claro, pero ya son dos vueltas En cada vuelta, claro Vas a doblar No, doblar sería si te adelantas otra vez Pero es que al caerme, tío El coche se me espeta en el suelo Puede parecer fácil, pero no lo es, ¿eh? Hombre, es bastante sencillo Lo difícil es aterrizar, al respecto Ya, por eso Y pillar algún punto es chungo de pillar, ¿eh? Ahí está Vamos Vamos Última vuelta Por favor Pero hacer un NF, Chema, por favor Mira, nunca te he pedido nada Pero haz un NF Hay tensión Hay tensión Y... Primero Y no caigo Vamos Chema se cae Que aterriza muy mal Y se cae también Se cae también, ¿qué? ¿Cómo puede estar reñido? Es porque se cayeron los dos Que piden Nooo Uff En directo Vamos, si voy tercero, tío Nada, nada Ya, ya Ya, ya Se vuelve a caer Se vuelve a caer, Chema Ojo, 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 ojo No es que no vais a hacer el TF ninguno, tío Es que asco Voy segundo Voy segundo Vamos Vamos Queda poco, queda poco No puedo fallar, no puedo fallar No me puedo poner nervioso Me está picando la nariz Me caigo Me caigo, no Cuando voy a cagar en tu puta madre Aruf Tu rival soy yo No, Chema No, no Da igual, tío Tiene que hacer Chema en el F Que hay que ganarle, tío Oye, tío Pero cuánto no sacaste a Chema y a mí, tío A ti A mí no A mí no sacó la vuelta y pico Y le gano Vale, a meta Y no hacéis ninguno, tío Es que iros a tomar por el culo Pero un rato muy sano, además Ahí está Mejor vuelta Puto amo Me gusta esta, me gusta Diez segundos Pues no hay nada, mira Y tengo el retweet a Rufi El retweet a Rufi ahora Chema Te saqué un minuto, eh Ahí está Mirad la remontada, chavales Está viniendo, eh Chema Treinta puntitos, eh Estoy ahí, ya, eh Son dos NFs Y dos victorias mías Yo ningún NF Y el resto todo victorias No, no Que vas a hacer NFs Te estoy diciendo Venga, dale, dale, dale Welcome to Skylandia Madre mía My YouTube channel De 20 ang o si Pues Pues yo centorno Es que el centorno personalizado Es mejor que el de 20 sin personalizar En velocidad En velocidad forro menos Si venga, agarra ya no Pero si no hay Igual ritmo nada Que tú Welcome to Skylandia Ojo al nombre Que intimida A mí me intimida ya Porque las de que vas por el cielo Se me dan como el culo, chaval ¿Qué hay que hacer ya? Nada más empezar No sé Yo voy a ir de frente Qué bonita Qué bonita Con todo el rebufo El mío se subió por arriba Y va a tardar más en caer Y caigo bien Y caigo bien Yo no Ay, me fui Ahí está Ahí está Pero nada Vas con todo Me intentaste echar Me intentaste echar Que lo vi No, te intentaste Mira Ahí está Ahí está Ahora te paso limpiamente No, 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 no Me caigo, me caigo Estuvo a punto de reiniciar Porque pensé que estaba cayendo mal Antes, chaval Yo caí mal Yo también O sea, no le voy a dar a reiniciar Este que cayase Es que vi como un punto azul Pero pensé que no llegaba Vi como un punto azul Mazo de lejos Y dije Estoy lejísimo Bien, bien, bien Es que esto pinta bien De momento Ahí está Me pasas limpiamente Te vas a tomar por culo En el salto Vamos, vamos, vamos Y cae perfecto Ahí está Hola, Keco Y como caiste tú también, tío Había un movido detrás Y caí ahí Y luego seguí ya Chema mucho, ¿no? Por lo que veo Sí, a 17 segundos Pero bueno No está nada dicho Sí, sí Ya está dicho Me caí un puto volar Encima de uno ¿Por qué me ponen la cinemática, neno? Es que no lo entiendo Si le das el círculo La quitas Sí No me lo puedo creer Y vuelco Y vuelco, vale Vale, bueno No perdí mucho tiempo Que Maruf se va muy lejos ¿Cuántos puntos quedan? Tres puntos de control Pocos Pero hay uno Si acabo Reinicio a tomar por culo, tío Pero Muy a tomar por culo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Que de un punto y otro, tío Hay algunos que están lejísimos O sea, como la cagues Como la cagues Te pilla Chema Ya Sí, sí, yo estoy aquí Bueno, te tome Nada, pues que no es Venga, ahí cae mal Mi coche Bueno, venga Va, está ahí lejos Bueno, lejos Venga, dos puntos de control Uy, yo caí perfecto Perfecto, chaval Ojo a lo que se viene Va, es Es facilito Tengo a Keiko A nueve segundos Si lo tenía, a diecisiete Y ya está, victoria Casi no llego Vale, yo segundo Yo segundo Está bien, está bien Ojo que se tiene el de nefe Bien Venga, vamos, vamos Buu, queda mucho, tío No, yo creo que llegas, eh, Chema No, porque ahora tiene chungo Mantenerse ahí Porque Bueno, no, sí que llega Sí que llega, ya está No, no No, porque no llega lejos No llegas No llega, no llega el agua Vamos, bien, bien, bien ¡Vamos! Keiko, remontada, remontada Y Chema, CNF Arufe 98 ha muerto, me pone ¿Por qué? No sé Pero si gané, hombre Qué muerto Ni qué hostias No sé Me puso posición primero, eh No, me lo puso a mí A mí me puso posición primero A mí también Qué vas, coña Era por si te lo creías Y te ponías loco Ahí está Se está Remontando Keiko, creo que te pones primero, eh No sé No O sí Puede ser Creo que sí No Bueno, empatado Empatado Empatamos, pero voy yo primero Porque tengo más victorias Porque tienes más victorias Pero, eh, pues el Keiko Keiko no hizo ningún EF así De coña No Bueno, pues Chema Te acabo de recortar En dos carreras 18 puntitos, eh Claro Más de la mitad No me estás dando presión Uf, motos Motos Vale No voy a coger la Sánchez Ey, mira el mapa Dale el cuadro Y mira el mapa, tío Tengo que correr Uy, 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 uy Lo que se viene aquí No voy a coger la Sánchez Vale ¿Cuál cogisteis vosotros antes? Yo la Bati Sí, sí, pues la Bati, la Bati Y la Bati como la tengo personalizado Pues Pues yo también, ven 47 victorias 133 derrotas Podía haber sido peor Bueno, yo tengo menos, creo, eh Así que, tranquilo Ahí están Millor que 6 symbols hoy, por favor Con esos calzoncillos Mira lo que hay detrás Mierda, salí mal Salí mal Salí mal Salí mal, pero me quedé en la horquilla, tío Y... cagada Me la horquilla de primero, o sea O sea, ya mal ¿Cogisteis puntos? No No, no, no Nos quedamos los tres en el mismo sitio Ah, pues yo os digo ahora Yo Pero no me des, tío Solo con propósito, tío Ah, ¿es solo el circuito así? No me lo creo, tío Ah, no, vale, vale, vale Verdad Joder, bueno No te quise dar, eh, Chema Puta mierda, neno Puta mierda Estaba girando, eh Es que no puede ser, tío Buah, ahí me muero Encima Me muero Y yo me caigo Es que mal Qué tonto soy, tío Hombre, un poquito sí, eh Vale, ahora sí No No No, no Esta es la carrera de los fails, tío Voy a ganar a Rufo, tío ¿Qué? ¿Es una vuelta? Sí No, era punto a punto Quedan cuatro A mí Y a mí me queda el último Y acabé Pues, Chema Otros tres puntitos, mínimo, eh Poco a poco Vamos remontando ¿Qué? ¿No hay No hay NF aquí, o qué? Es que no llegó Chema Ah, va segundo Chema Pensé que iba segundo O sea Pensé que había ganado Chema Madre mía Madre mía Llevo toda la carrera Llevo toda la carrera Así, chaval Chema No lo viste Tengo una recta Y se va para la derecha Vale, no hice NF No hice NF Está bien Me saca Me quita cuatro puntos, Chema ¿No? Creo que me quitas No, dos Sigo recortando Chema, vale Chau, chau, chau Chau, chau ¿Cuántas ganaste tú? Una Solo uno Los demás quedé segundo Pues si yo he ganado tres y voy último Te dirás que estás de cuán Vale, me quitas dos puntos Dos puntos No, 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 ni más Ganaste, ganaste, ganaste dos Supongo O tres Algo así Y tú, y Keko una Contando que hace tres carreras me sacabas treinta Voy a cambiar el título de mi vídeo Hostia Hostia, el coche Mucha gente viéndolo Cuatro creo que eran GTA V Arufe Keko, va a empezar la carrera Gritando En directo En HD Vale, pillé un coche Mierda El turismo R No me jodas que no puedo ir por aquí Ah, ya pensaba, Chema Saliste mal Saliste mal Pero Estás ahí detrás de mí Ya no Ni yo Lloviendo O sea Se va esto que flipas Venga el World Race Oye, a mí esta carrera Madre mía, Chema Es que no Es que no Es que no puedo tener tan mala suerte, tío Madre mía Es que madre mía, tío Arufe se ha suicidado Sí, ahí hay un gol Y me voy de frente Increíble, tío Increíble Va a ganar a Rufy Otra vez Yo, pero si yo no me lo he pasado todavía A Rufy, tío No sé si lo he pasado todavía Yo no me lo he pasado todavía Solo digo eso Madre mía Tío, ¿te lo he pasado? No Voy último yo Sí, sí No, voy atrás Y me da que no me lo voy a pasar Me da Va, venga Os voy a decir la verdad Todavía no me lo he pasado Ya, ya Es que ¿Por qué soy tan malo en los World Race, tío? Porque eres Madre, estaba mirando para el ordenador ¿Qué te pasa por tenerlo extendido? Arufe lleva una vuelta más que tú Voy a pillar el rebufo de Arufe No te sirve de nada ¿Por qué? Es que se me va para abajo el coche En pico, tío Bueno, a ver Os voy a decir la verdad Me lo he pasado a la segunda Arufe, ¿qué? ¡Qué cojo! Jódete Voy a hacer todo lo posible Chema se lo ha pasado ya Tiene que ganar a Arufe Y victoria Es que es increíble, tío Chema, acaba ya Acaba ya, por favor Porque me haces un favor Tío, tienes que aprender a hacerlo Yo tampoco sabía Y yo tampoco Es que acabo de ver los que te acabas de soltar Y no hay ni Y final Arufe, tú ponte a mirarte para mí, ¿vale? Ya verás Vas a quedar flipado Vale Vale Vale, Keko, estoy mirando a ti Así para mí Keko, es que ya pillas más ya Pero, ¿cómo que le pilló mal? Si hay que pillar con dos ruedas la de la izquierda Y con dos ruedas la de la derecha ¿O no? A ver Ahí Dar un toque para arriba, para arriba, para arriba Nada Esto no fue lo más lejos que llegué Yo creo que es por el coche, ¿eh? No te creas A ver El coche que más sirve para esto es el que vemos El mejor Dale Ahora me muero La última Sí, pues a ver Te lo pasaste ya, el wallride No A ver, Keko, te voy a intentar ayudar En el último punto O sea, en el último momento Para arriba, para arriba Nada, tío Es que Te pilla hacia abajo ya, tío Nada más empezar Ya Es que llevo todo el rato así, tío Pues pillalo más arriba, si no, tío Mira, ahora te fue mejor ya Más Poco más Ya está, ya está Ya acabo Y Sema se lo pasó Venga, Keko, para arriba Casi Vamos a ver si acabas ya, ¿eh? 50 el mecánico A 5 para más De consumo del inmueble Nada Imposible, tío Bueno, Keko No pasa nada, tío Cabeza arriba y así Cabeza arriba y sigues No sé si me pillas Es que Creo que me pongo segundo, ¿eh? Pero lo malo es que Eche más Sí que es liderísimo Pero, bueno A 9 puntitos Así de coñas, ya Me está recordando 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 Me pone la cámara Me pone la cámara Me hace el coche Bueno, Keko Has hecho lo que has podido No elegiste coche Y por hecho Tío, es un coche personalizado No, no es el mío Porque el mío personalizado Es naranja NF Vale, me pasa Arufe Me pasa Arufe Arufe, ¿cuánto puntúas? 15 Tacos Gemma, ¿cuánto tiempo le hiciste? 4 4 o 5 minutos Joder, tío, casi te saco 2 minutos Damián, ¿cuántos están apuntados? Vale Va, Manolo, hoy ¿Cuánto quedan? 9 puntos A ver si acabamos rápido 3 carreras quedan Está apretadísimo Yo me he ido un poco Pero bueno Está apretadísimo 5 puntos, tío 5 puntos No 5 puntos no 14 Arufe libre Ah Pero yo quiero quedar primero No el segundo Todo puede pasar 1,86 Bueno, chaval Vale, suerte Pero ojalá gane yo Solo diga eso Yo voy a apostar Tú también ¿Por quién, Keko? Yo no lo digo Pues yo lo voy a decir Voy a apostar por mí Egocéntrico Pues ojalá salgas mal ¿Y por qué siempre salgo de último, tío? Va a ganar Chema Porque salió bien Da igual, tío ¿Qué, Arufe? Te eché yo, ¿no? No, no Fui yo solo Vamos a decir la verdad, tío Si cuando eres tú Tío, no te quise dar Vamos a ver ¿Qué quieres? Que vueles No sabes, sí Sigue salido volando De un coche Lo vi, lo vi No, esto es fácil Tengo otra Pego, perfecto Perfecto Pues yo me la usqué Tengo que estamos ahí Tú y yo, ¿no? Sí Voy con el rebufo, eh Bueno, ahora no Que es curva Pero igual, ¿eh? Ah, no, es la misma Es la misma Vale, es una carrera Muy fácil, tío La clave es caer bien, tío En el giro Sí Lo que pasa es que yo Al entrar en la mierda Esa dentro de la No sé ni cómo me pilló ese punto Luego paso por otros Más cerca Y no me los coge Son dos vueltas Vamos, 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 vamos Ya perdí, tío Tercero, tío Casi toco el poste Nada, tío Qué mala suerte, por favor Vamos Y aposté por mí, chaval Pues yo no vuelvo a apostar Qué, vale, vale Qué, vale, vale, vale Casi le remonto, eh Casi le remonto ¿Qué? Casi le remonto a Keco Madre mía Primero toda la carrera Después se va a arrepentir por encima Hostia, tío Ahí fue culpa de Keco Te petas con él, tío El chavo que no frena Ah, pero te puedo decir ¿Qué quieres? Que salte por encima tuya Trenas Si, hombre, si Yo 58 La mejor vuelta Madre mía Yo me peté, tío Y se fue a tomar por culo A mí también Pues anda, que como se quede clavado ahora, tío Yo iba primero No, como se quede clavado no gana nadie No, te jode Ya se volverá a hacer esto Arufi, quedaste tercero, ¿no? Vale, ya está Empatados, Arufi y yo, tío A 11 puntos de Chema Tío, Keco ¿Qué? Yo no quiero ser guarro Pero tenemos Hay que hacer un pacto, eh Venga, vámonos del grupo Y hablamos tú solo Tú y yo solos ¿Cómo ves un NF de Chema? Lo veo bien, lo veo bien Veo bien Eh, me chimpó Ah, no Veo bien Veo bien deshacernos De él en la salida, tío Tío, aquí son montos Aquí voy a cagarla igualmente Chema Pongo una carrera GTA No No A mí se me quedó pillado A ver, Keco Se me fue Se me acaba de ir Pues Pues te va Los puntos no te van a contar ahora Te van ¿Cuánto es tu partida de 94? Y ya está Claro Pues Chema Dale a Una partida privada No me acuerdo cómo era Ok, le voy a invitar a mis amigos Y ya está Pero si quedan 10 segundos Hostia Eh, eh ¿Dónde? 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 Cuatro Tres Dos Uno Adiós, Keco Agur Y adiós al directo también, entonces Te la lió a Chema, eh Vio que es un rival peligroso, tío Y te la hizo Es un claro Sí, 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 sí Está claro Vio Escuchó lo del pato y te echó, eh Seguro Venga Hasta la próxima